Yo siento eso, que a veces soy un nene, cuando me junto con Pablo, con Pichu, con Mariano, cuando me junto con gente tengo esa cosa de nada, de joder, así, entre amigos, ¿no? ¿Con Pablo sos amigo en...? Sí, muy amigo del alma, es un hermano. Hace años que seguimos haciendo cosas juntos, obviamente por ahí no se ven, pero estamos siempre en contacto, así que sí, es un fenómeno. Y Migue también, Migue es como un hijo. ¿La gente, por ejemplo, puede ser que no te tome tan en serio en la vida, de que sos un cómico, que todo el tiempo estás haciendo chistes, bromas? A ver, no, sí, a veces te ven haciendo una compra en un súper... Claro, hacen un chiste, como que él pretende que estés todo el día... En la tele te estás riendo, y acá no, y sí, con los precios que hay que me voy a reír. No, pero viste, te estás... Y para la gente está esperando el payaso, y uno es todo el día, es un laburo de uno. Para mí es alto, para mí es un trabajo, es de prender la cámara y sé que tengo un compromiso de intentar hacer reír o divertir. Te sales solo, no importa que estés malo, estés amargado... Exacto, sí, 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 es eso, sí, a veces tenés despelotes y... Te olvidás. Y te olvidás, sabes que eso es tu compromiso, y fuera de eso, cuando volvés a tu casa... No, 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 no. Si soy jodón y nada, muy divertido. Bueno, sé que acá no tiene... Muy divertido, ¿no? Muy.